¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas... Ya está, he solucionado. Hoy vamos a ver memes. No es un si te ríes pierdes, pero voy a intentar no reírme. Hostia, qué manera más buena de empezar el día, ¿no? Os lo juro, le quitas la canción de Plans vs Zombies y el vídeo pierde. El vídeo ya de por sí es bueno. Un ruso pegándole puñetazos a girasoles. Todo bien, día normal en Rusia, agricultores en Rusia. Pero ya, le añaden la musiquita del Plans vs Zombies y... Me tengo que reír, ¿eh? Voy a intentar no reírme. Hostia. Hace como el de Gitar, ¿eh? Un poco fake, ¿eh? Se ha caído, pero el gato parecía un PNG. Mira. Se cae el rollo en plan... PNG. Me dio hambre. ¿Ah? 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 No entiendo. ¿Estás hungry? Mira el gatete. ¡Se ha matado Pango! Sonó a que el gato se rompió entero, ¿eh? Escucha. Si el gato fuera de cristal, no habría hora a cojones a montarlo. Bastante guapo el truco. Surfear por la hierba, mala idea, ¿eh? Apunta. Para abriendo una latita de tomate. Bien tranqui. Y tú ves este vídeo y te digo una cosa. Mayor higiene que en la India, ¿eh? Se le ha caído la lata. Seguramente la lata estaba sucia por fuera y tal. No, no. Mejor higiene que en la India. Buena rabe, ¿eh? Si de viejo yo no soy así, no quiero ser viejo, ¿eh? ¡Qué ritmazo la abuela! Por favor, no lo imiten en la escuela, ¿vale? Este vídeo no es un vídeo de... ¡Ey! Miren qué trucos más guapos para probar un examen. ¿Tienen la silla contra la pizarra? ¡No! No lo imiten en la escuela, por favor. Gracias. Gente, si de viejo no llegó así, yo no quiero ser viejo. Válgame la redundancia, pero quiero ser así de viejo, ¿eh? Vamos a analizar un poco el vídeo, ¿vale? Ya en la primera escena tenemos un cerdito comiendo queso, ¿no? O comiéndose el sofá, también me parece muy buena opción. Luego tenemos a un viejo con la guitarrita eléctrica, cantándote algo. Y luego un gato haciendo parkour en el ventilador. Y una minibomba nuclear. ¿Algo más? ¿Qué hay en esta casa? ¿Qué ocurre ahí dentro? Ya es que quiero vivir ahí para saber qué ocurre. Está guapa, ¿eh? La casa. Todos los cables por ahí. No tengo reloj, pero juraría que en ese vídeo son las 7 de la mañana y acaban de volver de fiesta. ¡La liga! Mira la pelotita. ¿Qué? Esto es lo que le pasaría al gatito de antes si fuese de cristal, ¿eh? Y se la pela, ¿eh? No hizo ni el gesto de cogerlo. Y este en plan... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Puede ser de que esta persona le intente salvar la vida. Porque pensaba que algún coche se había salido de la carretera. Si ahora viene un coche no le atropella. Le intentó salvar la vida, ¿eh? Por mucho que veáis aquí un acto de agresividad y todo eso, le intentó salvar la vida. Que conste. Ya venía rota, ¿no? De fábrica la bici. Por un momento todo el mundo pensó de que se iba a convertir en un transformer, ¿no? O alguna movida. Mira al gatito. De cuidado porque el cristian se ha comprado un coche y nos va a enseñar un truquito, ¿eh? Les ha... Conductor promedio de BMW. Le dieron el punto débil, ¿eh? No sé qué tenemos aquí detrás de la rodilla, pero como nos pillen desprevenidos... Pasa esto. Dos policías se acaban de colar en una casa porque han hecho una redada, porque les han dicho, hey, había drogas aquí dentro. No encontraron droga, encontraron la guitarra y uno de los policías dijo, hey, chequea a este flow. Aquí está el supuesto traficante, esperando a ver qué ocurre. Qué tremenda escena. Llegó mareado, ¿no? Con el pez al agua. Cuatro de noche bien, ¿eh? Dale, dale, dale. Buen amigo, gente. Un buen colega. Qué pánico me ha dado por un momento. Va corriendo con una antorcha en la mano para quemar a una bruja y de repente... Loquísimo, ¿eh? Qué miedo luego hay dentro. ¡Tu madre! No juegues dentro de casa. Tú. Qué... ¿Qué hace un pato ahí? Oh, petición de matrimonio. Es precioso esto. Le estás pidiendo matrimonio a lo que será la mujer de tu vida y de repente se estampa un men con la bici detrás. Lástima que solo se ven píxeles, ¿eh? Me gustaría verlo hostia en HD. Pof, vas perdiendo una conversación con un árabe. ¿Qué pasa? ¡Allahu asbar, allahu asbar! ¡Qué flow el bebé! Venga, saltito al agua, ¿eh? De chill. El cuello le funcionó por separado, ¿no? Mira. ¡Oh! No, capibaras dentro de casa, no. No aprendimos lo suficiente con el vídeo de Plex y Frank de la jungla. Una capibara dentro de casa feo, gente. Mucha mejor higiene que en la India, ¿eh? Saltito. Saltito al agua. El men del público le caía mal. Le tiró ataque culazo. Con la férrea, ¿no? Culazo férreo. Mira el monillo. Se ha colado, ¿no? Ah, y otro. Ah, no, un murciélago. ¿Algo más en esta casa? ¿Algo más? Un cerdo. Ponme algo. Un viejo tocando la guitarra. ¿Este men qué hace aquí? Creo que se están preguntando qué hace este men aquí, ¿eh? Mira. Dice, oye. ¿Este manín qué hace por aquí? Pero no sé quién es. Este no sé quién es. Lo dice claro, ¿eh? Este men no sé quién es. Míralo, ¿eh? No sabe ni él qué hace ahí. Madre viendo el desastre. No hubo hostia ni nada. Qué chill la madre, ¿no? Muy chill. Yeah, I saw it. Pew, pew, pew. ¿Por qué actualización vamos de Minecraft? ¿Por qué no estoy jugando a Minecraft? ¿Hay pistolas en Minecraft ya? Oh, fuck, this car. No. Bueno, típico vídeo de una chica que lleva un montón de agua y el que va conduciendo la balear. Guys, no. Oh, no, no, no. No, no, no. Yo creo que lo tiró. No hubo ni accidente. Yo creo que el coche estaba parado. Ah, gente, creo que este es el... Hay otro vídeo de este gatito que se mete dentro. Mira, mira, mira. ¡Ah, no hay otro vídeo! Me salió un vídeo hace tiempo de un gatito que se metía dentro de la jaula y se cerraba la puerta. En plan, hey, ya está. No quiero vivir más. No quiero tanta libertad. Lo pasó mal, ¿eh? Lo pasó mal. La perfección, gente. Se le fue la olla al búho, ¿no? Le ha bendecido. Ese tobillo, gente. Ese tobillo salió del chat, ¿eh? Mira, mira. ¡Ah! Es 15, ¿no? A ver, añadimos un poquito de pimienta. ¿Qué buen camuflaje, eh? ¿Dónde está el señor? No lo veo. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho el truco? ¿Dónde está el señor? ¿A dónde se fue? ¿Al plano astral, no? Sacamos la pizza del horno. Un paso fácil, ¿no? Las pizzas estas, hey, sencillito. La metes y la sacas. No hay más. Ahora la sacamos. ¿Verdad? ¿Qué relación tiene este vídeo con el anterior? En el anterior, el amigo tiraba la pizza por detrás del horno. En el siguiente, el amigo le daba tremenda paliza. Oh, miren qué... ¿Pero cómo han hecho esto? Los robots dominarán el mundo. Los robots. Le amasa bien, eh. Me dio penita, eh. Por un lado, la lagartija me dio pena, gente. Tremenda rata. Tremendo ratón. Era enorme. Tremendo ratón. Tremendo ratón. ¿Cómo? Pilló al amigo vegano comiendo carne, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Oh, Jesus Christ, this is so unsafe. Oh, my God. ¿Qué está cocinando ahí? Comida de piso de estudiantes, eh. Oft independizas. Primera comida. Pancito quemado con salchichita. Y pa' qué chum no te llegó, ¿no? Para camuflar un poco el sabor a quemado. Cuando a un perro le da miedo a algo. Le da miedo y no. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, le choco al bro. Buen material, eh. Buenos zapatos, gente. ¿Dónde los compró? Mira, para irar el dedo. Está bien. ¿A quién se le ocurre? No hay huevos a saltar de un carrito de golf al otro. ¿Qué no? ¿Nos va a salir mucha comida hoy, no? ¿Qué? La mano esta es la misma mano del señor que tiró la pizza por detrás del horno, eh. Ese es el contexto. Tomate fresco. ¡Qué mal rollo de radi... ¿A dónde fue? Bautizada express, pero en un abrevadero, ¿no? Aquí antes bebió un caballo. ¿Vale? ¿Le bautizaron o le poseyó un demonio debajo del agua? No era agua bendita, eh. Era agua de algún río de la India o algo. ¡Gente! Se acabó el vídeo y dirás, ¿cómo lo sabes? Porque tenemos aquí a un búho. Miren qué preciosidad, por favor. Miren qué cosita más bonita. ¿Qué os parece este búho? Este es el que se robó la pizza antes, ¿no? Bueno, que tengan una buena noche y nada. Muchas gracias por haber estado por aquí un día más. ¡Qué guapos que sois!